¡Ey! Por fin un Jairo Pina. Y es que, a ver, llevo muchos días dándole vueltas a la cabeza y pensando en hacer un vídeo sobre lo que serían las relaciones sociales entre personas. Y quiero dar mi humilde opinión sobre ello, así que os voy a comentar un par de cosillas. Y todo esto que viene, pues viene a que el otro día estuve viendo un anuncio en la televisión de una marca conocida de aguardientes, concretamente una crema de lujo que a mí me gusta mucho, no quiero decir que nos pongamos todos a ver o lujo, pero sí que hacía una crítica sobre lo que serían las relaciones sociales entre personas allegadas a ti, familiares, amigos y tal. Entonces, dándole vueltas a la cabeza, me he dado cuenta de que hoy en día vivo más pendiente de lo que hacemos nosotros mismos, es decir, sin importarnos tanto lo que sucede a nuestro alrededor. Eso me preocupa, me preocupa bastante. Entonces quería daros un poquitillo mi opinión sobre eso. Que cada día pienso que somos un poco más narcisistas, es decir, miramos por nosotros mismos más que por los demás. Y es un tema que realmente me preocupa, pero que también yo me estoy dando cuenta que yo estoy cayendo en esa dinámica también, que muchas veces estoy mirando mucho más por mí e igual no estoy tan encima ni tan pendiente de la gente que quiero, familiares, amigos y demás. Pero bueno, ahí voy. Y es que os comento, yo desde que he sido, desde muy niño, siempre he estado mucho más pendiente de la gente que estaba a mi alrededor, de preocupándome de cosas que realmente a veces a mí me afectaban e intentaba abstraerme de ellas para ayudar y sin pedir ayuda cuando yo la he necesitado. Entonces, claro, veo que a veces el sacrificio no siempre está recompensado. Pero bueno, sé que últimamente sí que estoy mirando más por mis intereses y he de reconocer que estoy siendo bastante más egoísta e interesado en las cosas que a mí me afectan. Y os preguntaréis, ¿qué rollo está soltando Jairo sobre eso? Y es que el problema que yo tengo, que me estoy dando cuenta que el intentar ser un poco más egoísta y mirar hacia mí es una situación en la cual no me siento cómodo del todo en momentos. Pero sí es cierto que hay veces que tú estás con gente de tu alrededor, de tu entorno y ves que lo que tú haces no siempre te corresponde. Es decir, que cuentan contigo para ciertas cosas, para sus intereses. Y una vez que consiguen esos intereses, se olvidan de ti por completo o no le dedican tiempo. Es decir, van a lo suyo. Y es una cosa que me preocupa. Me preocupa como ser humano y me preocupa como persona tener estos sentimientos tan encontrados. Por eso os quería comentar que cuando esa reciprocidad no existe, es decir, que lo que tú puedes ayudar o puedes compartir no es compartido, da la sensación como que el tiempo de las personas, según lo gastes o no lo gastes, tiene un diferente precio. Es decir, como si el tiempo que te dedican a ti fuera más valioso que el tiempo que tú dedicas a esas personas. Y yo creo que eso es una relación muy injusta porque yo creo que todos deberíamos comprender y saber valorar que el tiempo que dedicamos a la gente que queremos es valioso, siempre es valioso. Es decir, lo que tenemos como seres humanos más importante es el tiempo. Es decir, no sabemos el tiempo que vamos a estar en este mundo. Y compartir ese tiempo con alguien suele ser el mayor tesoro que podemos dar a una persona más que en cosas materiales. Pero claro, también sí es cierto que nos estamos yendo mucho en esta vida al tema de dar más importancia a cosas que no tienen valor que las que realmente tienen valor. Es decir, que eso no debería ser así por sistema, pero bueno, si todo el tiempo valida lo mismo o es decir, si a nosotros nos cobraran por el tiempo que dedicamos, sabríamos realmente el valor que tiene el tiempo que dedicamos a otras personas. Pero lo que sí que quiero es que reflexionemos en este tema. ¿Y dónde quiero llegar? Pues que en esta vida no siempre el mejor es el que más tiene, sino el que más da suele ser el mejor. A ver si me explico. No me estoy refiriendo, como he dicho anteriormente, a cosas materiales, sino a cosas de dedicar tu tiempo, tu vida al resto de personas que tienes a tu alrededor. Quizás de esta manera le damos un valor más real a lo que es la familia, a lo que son los amigos. Y quizás solo así exigiríamos que todos estuvieran más pendientes de nosotros mismos y quizás nos diéramos cuenta de que estar al lado de la gente que aprecias debe hacerse de manera desinteresada. ¿Sabéis qué me gustaría con este vídeo un poco random que estoy haciendo y tal sobre el tema de relaciones y eso? Que no os voy a pedir el like. No os voy a pedir ni que lo compartáis siquiera. Solo quiero haceros reflexionar y solo os voy a pedir que de compartir algo en este vídeo sea vuestro tiempo con esas personas que queréis, que apreciáis, con las que tenéis unos vínculos de amistad y de amor o de lo que sea, fuertes. Porque al final no nos damos cuenta que nos dedicamos muy poco tiempo en nuestra vida a disfrutar de esa gente que tenemos al lado y que muchas veces nos necesita y no le hacemos caso. Y ya sabéis, así es que también en este tema lo más importante no es dar tampoco esperando recibir algo, sino simplemente que deis vuestro tiempo, vuestro sonrisa, vuestros buenos momentos, vuestros malos momentos, que todo lo que compartáis sea sin nada a cambio. Solamente con el objetivo de que seáis felices. Hacedme caso que seáis más felices. Así que nada, engañiferos. Un Jail Opina que lleva tiempo sin opinar cosas y si os gustan vídeos como este, dando mi opinión y demás, ya sabéis, solo tenéis que pedírmelo en los comentarios. Y por favor, dedicad el tiempo a la gente que os quiere, que es muy importante y fundamental. ¡Os quiero, engañiferos!